Hola amigos y amigas, hoy voy a grabar un video para presentar la nueva línea Me Armas Muchos clientes nos han escrito, nos encanta, pero bueno, me gustaría conocer un poquito más Entonces decidimos hacer este video Bueno, la línea Me Armas consiste básicamente en un producto de la línea Mini Que viene acompañado con un muñeco, digamos, un muñeco para que lo armen los niños Viene desarmado y los niños tienen cargo Entonces tenemos tres modelos, que es Amalia y su avión Después tenemos a Amadeo y su castillo Y después tenemos al Osito Bruno con su camión Entonces bueno, vamos a ver Vamos a correr esto Vamos a ver que trae la Amalia Vamos a cerrar la caja Para que sepan detalles de color La caja está hecha de los residuos de todota de caja donde mueven repuestos Nosotros trabajamos con ellos para reciclar Sacamos la faja Sacamos la tapa Y viene así ¿Qué trae el castillo por ejemplo de Amalia y su avión? Bueno, acá tenemos el manual del niño avión El sticker Las planchas del niño avión para que haga un niño Y después el kit de armado del muñeco Este kit tiene esta bolsita hermosa Esto no es plástico Es compostable, es orgánico Está buenísimo, buena es parte del concepto nuestro Y vamos a ver que trae esto adentro Es una presentación muy linda Aquí la composita Abrimos ¿Qué trae? A ver A ver Por un lado trae el hilo para coser El instructivo El relleno que son retazos de industria textil También buscamos esto, trabajamos con una gran empresa acá en Córdoba Que nos dona sus retazos Y el paño subrimado para que los niños y las niñas puedan Coser Digamos Mejor dicho Cortar Y poder coser Esto es muy simple Se corta Se hace unos puntos Se marcan acá los puntos Se deja abierto abajo Se pone el relleno Y se termina de coser Digamos Todos esos instructivos están Está bien explicado acá Mejor dicho En el instructivo Y bueno Esto es lo que trae Para que conozca los otros personajes Tenemos Como decía Amadeo Que es el zorrito Y Bruno Que es el osito Bueno Esta es la línea nueva Mearmás Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video